Lo puedes poner el logro, ¿eh? Porque no lo puedes marcar en tu cuarto, pero... Casi, casi Ya ves tú, yo ya... Yo es que no me lo creía cuando he visto el puto dorado, tío Yo no me lo creía No, sí, es normal Y cuando he visto que eran unos putos guantes, digo, vaya puta mierda Mierda Pero bueno, bro Lo que cuestan Tú imagínate que ahora me compré un cuchillo como un devonio Y yo como un devonio Pues eso, que con esos guantes Esos guantes valen pasta 300 y pico, depende de lo que me quede yo De esos 300, porque este se lleva su tajadilla Creo que se quedaba un... Un 33 No, un 3%, 3, 3 3 No, más Yo, mira, del cuchillo que yo tengo Se quedan... Cuesta 100€, pues me quedo yo con 80€ Pues entonces... Entonces es un 18% según eso Yo creo que es más, porque... Yo que sé, cuando vende un arma de 3 céntimos te quitan... Un 1, intercambio, 2 ¿Qué tú dices? Ya hay casa rata, eh, para quitarlos Ya, te has sentido La bomba está aquí en medio Sí, es claro, sí, es claro Sí, sí, kit Si hay algún cuchillo pick Si, con 300 te puedes pillar una navaja o un guapo Porque ya me pillen las dagas estas, porque digo, dentro de lo que cabe, para lo que le cuesta están bien Están guay, pero no me iba a gastar más Porque ahora si meto esto en alguna cuenta de estas que me puedan dar dinero, no creo No, de Steam no se puede sacar, pero siempre te puedes comprar o algo No, pero creo que hay páginas de estas que te lo cambian ¿Cómo era? Buff skin o algo de eso No, Buff no, ¿cómo se llama? O sea, puedes cambiar el dinero de Steam a dinero real Ilegalísimo O si no te lo aguanta O si no me lo guardo y cuando suba las cosas One more palace, one, one... Muerto, muerto palace One palace, one ramp One ser hall, no hay fin Este compa, ya está muerto Se me rampa uno, eh Se me rampa uno, eh Bomb palacio Dale, bomba palacio Bomb palacio Que han hecho eco hasta El propósito En el lado de del ese El propósito Me ha aventado por mitad de la gavia ¿Como la estas? Me voy a Andorra Es que con las lagas tío se ven super guay en lo guante tío Yo fuera de coña creo que el guante es más práctico que los cuchillos Hombre los cuchillos al final poco vas a hacer pero bueno Está guay está, no es esto Yo quería un cuchillo por quitarme la pina de los guantes Me la suda Short, short One short, one short Sube ahí, sube ahí, sube ahí Conecto y... Sight, sight ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Algo que contar? Por haberme cogido el whatsapp Que whatsapp Que ha hecho una videollamada Ha hecho una llamada Ah Porque estaba con un bravo Y justamente se va bravo Abro yo una caja Y me sale un dorado Y son unos guantes ¿Qué cosa está abierto? La... La picadura Ya han salido unos marmos de este niño, ¿sabes? Ya, ya, ya 350 y pico A ver, nos jugamos a la foto En los guantes los he visto y sé más o menos lo que cuesta más Oye, que me he metido 350 y pico a ver el que está No sé ya el estado ni como para mirar cuánto valía exactamente ni nada de eso ¿Qué flow has tenido? Pues no lo he mirado No, en los... En los guantes no implica nada, eh Cero con tres Sí, hombre, pero si se notaba Tiro con tres Eso es algo devastado Si tan... tan rayadillo Pero bueno que... No se ve, pero de todas maneras 300 y pico euros por esto No sé si he salido ganando ¿Cuánto dinero te has dejado en caja? No lo sé Pero tampoco no me he dejado... Para que diga, guau No sé si... Ahí hubiéndolo aflato que ha salido en el fuego, o sea No sé si ha llegado a 100 euros, eh Pero más de eso seguro que no Me he gastado yo más comprando skins que abriendo cajas Palas Palas Había uno en... Y ahí Granada que ha ganado el partido Y ahí Granada que ha ganado el partido Jajaja Sí, lo he estado viendo Contra quien lo ha ganado? El Cádiz El Cádiz Cádiz Bueno, pues menos más Vale, el Cádiz está por delante Vale, el Cádiz está por delante No, pero eso es porque Granada jugó como el culo desde... Desde el principio de temporada No ha jugado bien, ya está Poco a poco ¿El que para allá en Zaragoza ya se ha ido al valle? No Blanc, pagó la cláusula Pero la dejaste, tío Ah, coño Blanc, para que termine de jugar la temporada Porque el... Brian llevaban queriendo varios equipos Y el valle ha dicho Mira, pagamos un poco más ECO RAMP, ECO RAMP Ender, Ender No compréis Jajaja Granada y la tiramos rampa Puta pobre Estamos juntos Eh... Pagó un poco de más el valle forest Y lo dejo cedido Vamos para B, vamos para B Vamos para B todos Vamos para B todos juntos Y hasta porque... El Brian lo que... Según lo que dice eh Que quería ayudar al equipo El Brian B, shift 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 Y en la pole Oh, Dios mío. Bravo izquierda, eh. Ya, pero tenía otra vez el punto que lo estabas todo moviendo. Chistea, me cago. Si saben que estábamos todos, no. Chistea. Bueno, al menos aquí no perdemos rango. Ya, pues eso. ¿Me quieres callar? Está tu perro con los cohetes, ¿eh? Estás ladrando ahí. ¡Arreguéseme! Esto es mid. Hay EVP en medio, pero luego ten cuidado. Si. Uno con Héctor ya cerca y otro al fondo. Encima estoy con la mitad de la cara dormida. Tengo la lengua ahí apoyada todavía. No, 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 no. No es serio, no, no. No, no. socio y es mucho más veo finquín sí la tx con su titulado con bala por ahora con esto mts Sí, me dio un sí o no. No hay nada que... Coño. Vuelan. ¡Torquené, torquené! ¡Torquené, torquené! No lo creo. Está chido esto. Retorno, eh. Me voy a regresar. Estoy en mallado, tío. Todavía no puedo comer. ¿Y eso? Porque vengo de ordencista. ¿Y qué pasa? Te ha puesto un impacto algo. Es que me he partido la mula del juicio. ¿Te la has partido? Me he partido un cacho. Y me ha dicho ordencista. Esto lo normal es que te lo arranque. Sí. Pero... Que te dan impacto. Porque de todas maneras... Pues esa, eh. Esa... Pero esa no te va a dar por... Te ha dicho... O sea... No te está dando por culo. No. La bomba está en medio. Y la bomba está en medio. Tiene uno pala... Y dos en dos palas. A ese le he metido mucho, tío. Verdad, pala. No. 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 Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! Lo que ha estado para hacerse ese Lo llegué hasta de la vida ¡Pontrol tunglo! Verde relune lejos... Una vez que hay gente Hey, hey Hay gente No hay rat La miniscord es otra vez Chuparla 1-1-1-1 ¿Te quiero desarrollar? Si Por ahí te tienes que venir dos por medio Te tienes que venir dos Muy bien Morir muy rápido los compañeros Si Eso es muy malo ¿Has visto el 1.400.000 de cada que me llevó En el café Me lo asusta Impresionante Y la guerra El primer de éste hace fácil Le hemos metido una follada que flipa Yo he avisado a Sergio y a Paula Que son los que quedan por atacar Pero Paula también juega Yo no sé si es Paula O si es Sergio Juan Paula Juan Paula Es un follado La verdad Aunque capaz por ejemplo mi amigo Frank Es más malo que el Copo Lo vimos en tres estrellas Vamos primero en la liga Si es que al final la liga es Por las estrellas que hay Es hacer estrellas No está estoy Hostias pues nos enfrentamos Al que ha hecho la mejor liga La mejor guerra hasta ahora Nos enfrentamos justo en la siguiente Bueno eso está bien Con cuanto antes nos quitemos eso es mejor Creo que voy a donar yo castillo Doné yo y se pone tu amigo No, no me va a donar super birra Yo voy a estudiar hombre Otro con eléctrico es lo mejor Es que no siempre se puede donar una super tropa Nada de esta manera yo tengo Yo tengo lo de una gemo A mi me suena la puya Cuando meten otro evento Quiero yo algo épico para la reina Quiero yo algo épico para la reina Quiero algo que sea bueno El guantelete este está interesante No me lo voy a gastar subir todavía Pero es interesante Bomb short El guantelete lo tengo yo ya lo sé El guante O sea la mierda esta se mejoran instantáneamente Solo pagando los materiales Si 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 tienes más tarea se paga y se va mejorando Hombre está interesante la de esta A la que le falta la luchadora Le falta más objetos Que tienen a más dos Si pero Ya meterán Tu no te preocupes No ya No te preocupes no estoy Porque se que eso lo van metiendo En un sandwich Hay otro sandwich No ya está ahí Me quedan 5 días para tener unicornio El unicornio está guay Un poco que hay Pero está guay Hombre pero estás chetado Pues a mi me gusta más el pájaro eléctrico Ah el búho Ah el búho Es un mini dragón eléctrico A mi del momento que más me gusta es el Jack El El bisote Yo Si se lo tengo puesto al Al rey bórbor Si Es lo malo One ram El mini peca El prc mini peca Lo tengo para la luchadora Si El búho lo tengo para la Reina Y el El unicornio es lo que se le suele poner a la reina Yo el unicornio es lo que se le suele poner a la reina Yo el unicornio es lo que se le dejo a la centinela Para que me aguante Palas palas Es que está bien también Es que la centinela está muy chetado Y como siempre se suele quedar más reza con la centinela Por lo dejo que se vaya curando Y que me aguante más el buff Ramp Ramp He vacunado Bombside Yo mira que es que estoy diciendo que ya que lo estoy caleando todo No hacen ni caso Oh No queda nadie Detrás detrás El último detrás El último detrás Yo te veo necesito Yo te veo necesito Yo te veo necesito Oye Francisquito, ¿tú eres alemán? Eh, por supuesto que no ¿Qué coño me ha dicho que soy alemán? Es gilipolle Medio limpio Unos apps Rampa otro Bomba F, drop Bomba del apartamento, eh Hola, me piro, voy a ver video Me la piro, me la piro tutoriales Mira a ves Está quedando, los del medio, tío, está quedando el puto... de este es súper suave Para ser macetero una vez Da pena, ¿no? Sí, la verdad es que sí Voy a echar unas cartas aquí Se han llevado la bomba, ¿no? Encima Sí, y nadie está en A Wow, the Jumi-O Tío, esto está en A, bravo Esa, esa, esa Hombre, no hay nadie en A Recordad, chavales, en esta vida no elegimos las cartas que nos tocan Elegimos cómo jugar las que nos dan Nos ven a ustedes conmigo Madre mía, tremendo porro bien este Bueno Y queda en último, está ahí Madre de Dios No, pero lo que ha fallado el compañero Madre de Dios Tan malo Mira, y yo ahí con los guantes, ahí con el cuchillito Madre mía Los guantes, que están guapos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que me lo voy a quedar por si suben de precio Y sacarle más beneficio Pues que si, de todas maneras, si bajan No creo que bajen a menos de dos euros No, 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 que va Y estos son de los típicos que pegan con el carambi este, así de... Sí, con el teñillo ese No El fafiro Planta, bravo Kitchen, kitchen, kitchen Kitchen, do ¿Qué hace? Ah, qué pena He fallado, a este le he fallado todo, tío 54 le he hecho a este tío, de puta madre Bueno, no ha pasado Los compañeros también Van con cositas, ¿sabes? Son más malos Pues el morado ha matado a dos nada más Y me va por encima tuya, ¿eh? Ya, bueno, hasta que vean Sí, aquí, ¿eh? Vamos a pulsar Quizá no es lo más ideal, ¿eh? Hay uno, hay uno en furgoneta, furgoneta, furgoneta Qué guay Cagón, Dios Han ido saliendo de uno en uno Vale, vamos a subir No, 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 no No, no, no No, no Aquí no han tirado el molo, así que esperas a salir. Ya, que viste que vaya corriendo por palo, tío. No ha comido uno en rampa. El amarillo. Está solo. No mira, le estaba dando. Pero es que más o menos siempre, cuando tiran esos humos es porque más o menos saben dónde te pones. Ten cuidado a la izquierda. En medio había uno. Que se abra. Poli, ¿qué haces? Poli. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya no me quieres. Esto luego sacaré un fragmento. Pämän. ¡Qué! Hay uno y uno. Sí, no voy a salir, jajaja Juegan muy rando los tíos estos, tiran un humo y se lo cruzan Sin vaya tres mongólicos ahí No lo han hecho muy bien Planta, planta Cuidado con esto Puerta uno Unas caderas ZT, ZT, uno ZT Ni uno ZT Ticker, Ticker Y no dan los caleos tío Esto no es para su rollo Da igual Y le daba tiempo a coger un WP Hay un terrorista que caís con acá, bravo Llevar una WP en terror de Pussy Si Uy, 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 uy Que quiere un burrito sabanero Me han disparado Coño, están todos Irbe, irbe, irbe Irbe, irbe, irbe Irbe, irbe, están todos en A En A, en San Palacio, abajo Han hecho eco, casi todos Tanta corre No me lo creo Que el amarillo que está es uno de vida No En otro día No, no, apartamento, apartamento ¿Dónde estás vendido, polla? No 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 Muyandy Flakba Tiendo Dios, me ha fallado todos los olhos Pero vamos a ver ¿Cómo no le doy, tío? ¿Cómo no le doy, tío? Madre mía, qué partidas Y ahora Qué morro, vamos a meternos por abajo por rata Y nos metemos debajo de ventanas Vamos a hacer una locura si todo Tenemos el molo parado Uno corta, cuidado Uno aquí arriba Ah, muerto Me ha matado Está recorrecto el molo, cabrón Todo el día, tío Vaya ¡Hija! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mecánicas de juego, popa. Vamos a abrir esta, que es la macucha. Queda aquí, el revólver es que tienen color a esta, guay, pero son armas que no uso. M4. Ni puta, venga. El cash, we need to save the cash. Vamos a salir de la pobreza, señores. Ahí está. Vamos, este no lo tengo. No te metas pa los hombres, que tú no sabes nada. Estás estirado, estética está buena, pero es una mierda. Es una mierda. No. ¿Estás ahí o qué? Sí, estoy aquí. Vamos a darle. Se ha unido un pibe, yo no sé ni quién coño es. Pues a mí lo tuyo. Ya. Pero yo qué sé, no me acuerdo. ¿Qué te ha dicho Dani? Mmm... ¿Le he invitado? ¿No está en disco? Está resonando. Ya. Cuando he visto Laura... Yo también debería, pero estoy con la boca en un asiento. Joder, macho. A ganar el puto Celta. Dale ahí a lo que vea. Vamos a darle a otro. En Mirage tengo cinco victorias. En Daz va una. Inferno cuatro. Y a ver, papá. Yo en Mirage tengo ocho, creo. Tío. Bueno, pero si estás jugando con Dani... Tengo ocho en Mirage. Dos en Overpad. Siete en Inferno. Una en Daz-Dos. Y una en Anubi. Porque luego yo también he estado desconectado de esto. Ya. Pues tío. Tío. Ah bueno. Digos, porque está tan liso. Porque está puesto a doscientos en el de este. Tío. Mi pegatina no para de bajar. Estaba en tres y medio. Y ya está en dos veinte. Guardarás, fíjate, me salió el otro día un tictop de que a uno le habían baneado el inventario y que no podía vender nada Y 10 años, y claro, tiene pegatinas de hace 10 años y prácticamente ahora eso Va a ser rico Hombre, si me puede vender yo, eh Es que depende, porque es que hay páginas que sí te permiten En plan, es como que si se lo venden a los de esto A los de las páginas estas de mierda que te hacen abrir cajas, es el que hay todo el rollo ese Sí Porque al final es que las que no hayos te están dando cosas a cambio de De que tú le metas ahí dinero Hombre, a ver Pero tienes que estar en ellos, la han tenido que conseguir del juego Y no creo que estén abriendo cajas como hijos de puta No, pero eso tienen bots que compran y venden Que compran, sobre todo Tienen que hacer un S Tienen que hacer un S ¿Qué? ¿Qué quiere? Vale, de ahora vengo Que va a empezar esto ya Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Oh, cojón Corre para B, bravo. ¿Dónde estamos? Ve, 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 ve. V está la bomba. Voy para allá. Buah, tío, ese montón. Es que me he quedado solo. Es que te has quedado tú y otra eficaz. Y los otros dos han ido para... Y los otros dos han tirado para... Pues me he quedado más solo que la una. ¿Te has dicho tu madre que la vi el otro día? Sí, coño. La vi de llamar... Los polles. Ah, es verdad. Estás apoyado. Es verdad, no me acuerdo de la vida. Que me dijo que os he parado para allá no sé dónde. Y los volviste a encontrar. Sí. Sí, sí, sí. Espere. Y nada. Tú ves normal... Lo que estás haciendo con el perro. Que estas gilipollas perdidas. Igual que el perro. Te lo da igual. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Déjame. No puede estar uno tranquilo. Toma. Llévame. Toma. Llévame el pan y me trae un bocadillo. Hombre, estás comiendo aquí para un solo. Anda. Tú no. Es como... Mira lo que... Es gilipollas. Es más. Medio. Medio. Aguanta. Me ha ido en B Me ha hecho a mi jamón que tiene menos mierda que el chorito Me han plantado creo que nada Bueno, yo no estoy jugando No, yo lo sé Pero son los guiris estos que están a poner Si yo llega a saber no le doy Pero bueno, habrá que Hasta que el directo dure para que Rafa lo pueda Ah, que está en directo Claro Después de las guantes, él lo tiene que poner en directo Yo te he dicho antes, digo, tengo que sacarlo de cuando te has puesto a hablar legal, perro Ah No, no, no No, no Me da igual que toquear perro No, no No, no No, no No, no 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 Si No No ¿Y qué? Son mongolos los compañeros eh A la gracia No, tienen una apoyada bastante guapa ¿Vale? 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 Esta partida... van a acabar en más polla que... A ver si me dejan y me pongo en sí Te van a dejar ¿Vale? La de sesión No. ¡Vale! No. No, no no... Me libero la rapa el acto es un arma detrás 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 escondido escondido yo digo o está empalado o está en el otro lado si que han traído una limpiana tomas el T1 este molo y el T1 remove any doubts in your head, it's us or them pero el problema es que si yo voy a medio es que vais todos a tío pero vienen a otra vez creo dos flas y un tío bomba mira yo a un tío de las puertas bomba, rampa bomba tu puta madre ¿qué haces? el amarillo ¿te hampada? no, en medio nuestro que me ha volado a mi la cabeza estaba ahí pero que pasa me tenía el P pillado a lo más próximo puto City no ha cogido ni la weper tonto poche no, 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 no se enteras no, no se enteras no se enteras te vas a hacer topyray ¿Qué? Que te va a saltar copyright No, por decir una frase no Te pillas antes por la música, por el tonillo de... La melodía, coño, que no me sale Por la melodía que por la canción La melodía de la calle A mi en Twitch me salto el copyright por las canciones del FIFA Que estaba compartiendo para que Sergio viera el FIFA Nada más Toda que la polla amarillo Oh, toda Uy La melodía Se piensan normal Perro, ya no tengo más comida Que ya no tengo más Que me quedo de comer ¿Se están? ¿Se están yendo para atrás? Otro, otro con un medio Dos mil Y era para cortar No, no, no... ¿Se están yendo para atrás? Que no hay No hay ¡Ey! muy lento te pisas los huevos coño, estima que no arrastran ni esto humo medio granada medio entran con esto pero ten cuidado que la granada te va alguno por corta y es que hay siempre uno que tiene una skin tan rara, siempre va para corta, quiere matar el Db esta no es la bomba esta en pala voy a entrar por CT es el ultimo que queda me quedo en B por si las moscas vienen por ahí, decide dar la vuelta ahora tiro para allá vente vente ojo ojo no te mueras y si lo tienen en las paredes si 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 vamos remontando eh poco a poco poquita a poco le voy camelando ahí el tema ahí, 57% te llevas ahí ahora, tu puta madre este me va a dar miedo hoy la noche corta hay gente tío como coño cubre medio tío está ahí trae en medio en vez están entrando viejo lo ha matado yo no cogería eso ah no sabes que queda guardarlo para la siguiente ronda pero si va a intentar entrar ya no te da tiempo ya no te da tiempo ve a por el AWP bravo guarda el AK pero no te da tiempo ah y hoy ya tarde que me dejáis solo en beca bro ten cuidado que te pueden salir por ahí eh Nerf ANTE Noche 82 Noche 82 estaba 1 a 5 de vida su puta madre Tampoco para que se la ha ido Está quedando guapísimo el bicho este, tío Porque encima es bobina que tiene colores Va cambiando de color Cada X distancia de rulo este Ah, pero Ah, vale Quería que tenía tres bobines No, no, no Esta no tiene para meterle distintos besos Ojalá, pero no La única que hay por ahora visto en el mercado Que le puedes poner varios besos Cuesta La versión mini son 500 euros Y la grande Que es una normal, por así decirlo Son 1500 Un normalito, ¿no? Pero lo que te hace eso son virgarías Hombre El payaso este, ¿por qué se compra un...? ¿Un qué? Que tiene un... Un AWP como yo Porque la habrá comprado Ya, pero nos vamos tan sobrados Como para que se entró Muy bien Es un pudo guiri Ya se ha unido el otro Y creo que este va por medio, ¿eh? Si quieres asomarte tú ahí en A para ver rampa Ya, eso miraré Si, va por medio Está bien, que compañero es más inútil eso Bueno, ¿qué tal? No, no... Bomba, tengo la bomba en corta corta donde ese morro nos corta que la había cogido este en silla como hemos matado este puto cagón tío más malo que la pez pero que no entiendo que podemos matar porque ha entrado unos curados por detrás 8-0 ¿Quién era? ¿Wound apps? Hay uno en el banquillo. Bueno. Uno por pala, la bomba está en medio. Escóndete, escóndete. Buena, buena, buena. Te ha hecho a cuatro. ¿Me he hecho a cuatro? Qué barbaridad, qué bueno ser. El otro lo ha matado yo. ¡Holy! ¿Qué haces? ¡Ay, qué chico! No, no tírenlo. Pero no vayas, que es más tonto. ¡Ay, qué chico! ¡Qué guapo eres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Ya está, ya está. Que tengo que jugar. No, no, ya está, ya está. No, no. No te subas, no te subas. No, no, ya está, ya está. Gol. Estás estresando. Eso no es tan grande. que morro esta silencio o que? no 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 es para que estoy en vallado ya y estoy ya pensando en que te quedas sin comer yo me habia inventado aqui una flau un humo me ha inventado dos medios si no hay estan rapeñando lo que habia uuun 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 fucufu uuun 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 huuuuun uuun uuun seran la salta cerra suuuun tank uuun 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 las dudas ya tenían que salir la gente no 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 que que me agampeado Vamos a magnificar Pero por que no sale la bomba tambien? Yo hubiese llevado una co Son malisimos, creo que son muy malos Ay señal ahí, santa Y pinata al fuego, que tiene frio, muñeco de nieve hijo ¿Qué es eso? 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 Es como... No atacamos armas ni queriendo Que va en full medio Que buena flash ¿Qué es eso? 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 Coño me hemos plantado Por medio, eh Le están entrando a mi Hay uno ya... ¿Pero cómo no le he dado? A ver, contando que a los tíos esos van a 90 de piña O eso Bueno, empezar la vida... No es como que ahora Me quedo en el medio Le quedo en el medio Esta ardea, me gusta Para atacar mira que he tirado humo y que festigo para no... nada va muy ya por detrás no, es que y yo esto ya no hay quien lo arregle y la reina arquera siento que la han nerfeado mucho tío y la reina arquera pues si no la han tocado se llevaba como que la vea que antes hacía más pero antes hacía más, pero no aquí hiciese más antes lo que le pasaba aquí que se notaba más porque... o sea porque ahora el rey bárbaro tiene habilidad es rey bárbaro tiene habilidad toma venga va curado depende de lo que me pague también es que... es que tiene tela tío no, vende vende que tiene una que en el sur vende pero si va hasta la última ronda tío no da igual mueve, mueve mueve, mueve mueve, mueve jajaja vamos a esperar a que nos entren y ya está, son muy malos siempre vienen russeando, son marinos y ya está si pues mira el bravo pues ya ha muerto porque va... nos va corriendo saquemos ha ido a venas y supongo que el tercero estará llegando y supongo que el tercero estará llegando ha ido a venas muerto así que a estos momentos yo he plantado, me voy y yo he plantado si, si, tu vete, estas las vas a distraer muy bien además voy a entrar y me da igual voy a entrar como si supiese que estuviese esto limpio no me lo creo, no me lo creo no me lo creo, no me lo creo dime que es la gente, es la gente No tiene aquí, no le da tiempo ¿Por qué le tiró al modo? Y le había dejado los 22 en uno Si solo con que hagan algo Ya me vale Venga, todos bien, venga, aquí todos parados Yo solamente quería romper el televisor Mira, ahora van todos ahí Sisteados, todos bien Van de eco, van de eco Por eso lo esperáis Joder, tío, es que ni aún así Están todos ahí Planta, planta Abs, abs, abs Cuidado, abs Sí, pero estoy vendiendo Mira, es que yo Mira que se lo estoy diciendo Mirando al suelo Es que miran al suelo Es la polla, tío Eso es malísimo Es que no tendríamos que hacer nada Me cago en la puta Me cago en la puta Joder, chí, me rienta No, chido, chido Madre mía, chaval Verás tú que queda uno Y se va a ir Y va a ir Pero el amarillo está prácticamente muerto Ya Bien Madre mía, como hemos remontado esto, chaval Es que ha sido, en plan Empezamos perdiendo una pila ronda Remontamos esa pila ronda que hemos perdido Volvemos a perder una pila ronda Y así Lo pide a me y anda ¿Qué hay que harás? Me da igual Yo sé que esto te gusta Oh We must walk together 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 Ventaja, nada más que había uno Si, pero es AWP Si, pero es AWP Por detrás ha venido uno, tío Me lo creo No te vas a ver ni por dónde me vas a matar Como son tan malos, tío Y siempre viene uno por detrás Y siempre los mata Venga, para una vez Que nada más que había un puto tío en el punto, tío Verás tú Tiene la bomba Lleva la bomba al AWP Es que la va a perder Y se ciega Es que es mongolo Ten cuidado Chamorro, ten cuidado Que nada más que antes había venido por aquí Venga Antes había venido por aquí arriba Bueno ¿De dónde coño has matado a todos? De corta Tiene un tío en corta, tiene un tío y... A ver, y vamos Ché notsellos Big noob de puta madre Habéis muerto tall como tonto gilipolle. Bueno, hermano hay dropeo, eso es de nivel, a ver que dropeo me hace. Caja Revolution. ¿Me has dicho Dani que vamos a seguir? No, porque no me dejaba abrir. Lo voy a cortar y me voy a ir ya, estoy desmayado ya. Intentaré no morderme la lengua, pero siquiera avisa a este mierda.